El Valle de Aguascalientes se está hundiendo. Hay zonas que registran hasta 10 centímetros de hundimiento al año. Este fenómeno se debe principalmente al abatimiento de los mantos acuíferos debido a la excesiva extracción del vital líquido del subsuelo, lo cual además genera fallas y grietas. Hay que primero explicar que las fallas y grietas que se han reactivado ahorita en esta temporada de lluvia es la consecuencia de un hundimiento regional que está afectando al valle. Este hundimiento regional se llama subsidencia y se da por la extracción que le estamos haciendo del agua al acuífero. Entonces, en algunas zonas ese hundimiento es desigual, es no uniforme de un punto a otro cercano. Una parte se hunde más y otra parte se hunde menos. Entonces, ahí es donde se producen esas fracturas y esas fallas. Aquí entre la cabecera municipal de Jesús María y San Francisco de los Romo hay una zona que se está hundiendo más rápido que el resto. Ahí hemos registrado cerca de 10 centímetros de hundimiento por año en una zona de pocos kilómetros cuadrados, pero en general todo el valle se está hundiendo desde la frontera sur hasta la frontera norte. Los hundimientos varían en profundidad y extensión dependiendo de la zona en la que se ubican, siendo las más notorias las zonas cercanas a la falla oriente que atraviesa prácticamente todo el Valle de Aguascalientes. Cuando extraes agua, en donde hay fallas tectónicas, ahí aparecen las fallas asociadas al proceso de hundimiento, al proceso de subsidencia, y hay zonas muy activas, como por ejemplo la zona oriente. Hay una falla, la falla oriente, esa falla comienza allá por Nizán, atrás de Nizán, pasa ahí por Mundo A, pasa por López Mateos ahí enfrente de la alberca olímpica, continúa para acá para los fraccionamientos de Pozo Bravo, Puertecito de la Virgen, y se va hasta Tepesalá, y todavía más allá afuera del estado. Entonces es una zona muy activa. Con esta falla, bueno, también se presentan varias zonas de hundimiento mayor cercano a la falla, como por ejemplo también hacia el norte hemos detectado una zona de hundimiento muy importante, muy activa, ahí en la zona de Puertecito de la Virgen. Y hacia el interior del valle, bueno, pues hay también otras fallas menores, vamos a decirlo así, por su tamaño y por su actividad. Estas zonas son vigiladas de manera permanente, pero con especial atención durante la temporada de lluvias, ya que las precipitaciones, la humedad y los encharcamientos favorecen deslaves en las propias grietas, que pueden crecer o hacerse más evidentes en su trayectoria. Un ejemplo claro es la falla que se presenta en Pabellón de Arteaga, que en cuestión de horas aparentemente registra un crecimiento de 200 metros. El agua que se infiltró, lubricó de alguna manera, pues el plano de falla, y eso propició que creciera la falla. Creció ahí la falla cerca de, cerca de casi 200 metros, pero así, en cuestión de horas. Por ello es importante generar las estrategias necesarias para disminuir la extracción de agua del subsuelo y retrasar los efectos negativos sobre nuestro suelo. Miriam, Edalilo Era, BAMAS Noticias. ¡Gracias!